Saludos, soy Michelle Estrada Torres y esto es lo que está pasando hoy en el sur. Un hombre fue asesinado a balazos esta tarde en el barrio Rio Cañas de Juana Díaz. El cadáver fue encontrado dentro de un auto cerca de una ferretería. Además, Wisney de Álvarez, de 25 años, fue ingresada a la cárcel por no prestar la fianza luego de que se le acusara de arrojarle cloro en la cara a una persona de edad avanzada en Ponce. Y en el barrio Olimpo de Guayama se reportó un caso similar cuando un hombre tuvo que ser referido al centro médico de Río Piedras luego de que lo golpearan y echaran cloro en los ojos. De otro lado, el Departamento de Salud informó que Ponce llegó a los 100 casos de coronavirus. También se reportaron aumentos en Salinas, Yauco, Guayama, Adjuntas, Guánica, Guayanilla y Peñuelas. Además, los invitamos a leer la entrevista al pujil villalbeño Óscar el Pupilo Collazo, quien nos cuenta de los retos que ha tenido en esta cuarentena. Visita vocesdelsurpr.com para más noticias y suscríbete a nuestro podcast para el resumen diario.